Cierro pues, marca la sección Ay, bien calados compañeros Pa' la CH y la pizza con panata A ver nomás pa' que vayan y digan bien A ver, pura mafia de la calle Es cuestión de culto pero corto Los collares, santerías que casi nadie trae Por ahí va, en el gabancho se parte el queso Pa' la CH y la pizza Por obelito que huevos trae Es pa' dormir Cierro al rolleo pa' la prevención Antropresor y el que puede, puede Contáquene, haciendo verde La larga es como la porto Yo pongase bien, vergas que cargan tu amor Traiciones, no aguas Pa' bueno los hagan Ya, ya Bien calados viejo Arriba la CH, arriba Sonora Arriba la mafia de la calle Soy una venencia pa' la fiesta y un desvane Pero si toca cale la botación pasa el sol Por atrevada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal bien en IVA La dorra se ven gente del diecinueve Un antropresor que puede, puede J y L, haciendo verde La dorra bien puesta a cargo del señor Póngase bien, verga que carga un cuernón Traiciones, no aguanta Pa' bueno los santos Ahorra bien